Minions Los Minions habitan el planeta desde hace mucho más tiempo que nosotros. Reciben muchos nombres. Dave, Carl... Ah, ese es Norberto. Es un idiota. Todos tienen el mismo objetivo. Servir al amo más despreciable que existe. ¡Se la banana! ¡Miam, miam! ¡Ay, ay, ay! Encontrar un amo fue sencillo. Conservarlo... Fue más... Difícil. Pero aún así, siguieron buscando. ¡Al Lube! ¡Para Tupa! ¡Ok! ¡Pike! ¡Ya! ¡Ya! Oh! Sin amo no tenían propósito Y se sintieron perdidos Y deprimidos Si esto continuaba Seguramente morirían Pero entonces un Minion dio un paso adelante Kevin se sentía orgulloso Él le conseguiría a su tribu el villano más grande y malvado que servir Stuart más bien Tenía hambre Él sería quien se comería esta banana Y Bob A Bob le asustaba el viaje que les esperaba ¿Levido? Matoca Por la nula matoca ¿Banana? ¿Stuart? Banana ¡Banana! 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 Oh, 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 hello, Papagena. Tu le es bella con la papaya.